Finalizada la prueba más importante de este CSN 3 estrellas Gran Premio RACE con Carlos Calvo Jiménez como ganador montando a la yegua Ofrace. ¿Cómo te sientes tras haber realizado este buen recorrido y haber finalizado en primera posición? La verdad que muy bien porque ya llevamos varios concursos rozando ahí en el desempate el poder ganarlo y bueno pues la verdad que es una alegría sobre todo con esta yegua que intenta hacerlo todo súper bien y eso ya estábamos rozando ahí la victoria así que por fin ha llegado y muy contento. ¿Cómo has visto la primera parte de la prueba y el desempate? Bien la verdad que Manuel lo pone súper bien a mí me está gustando cómo lo está haciendo y bien muy bien me ha gustado mucho me ha salido bien o sea que qué te voy a decir. Ha salido a pista con Ofrace ¿qué puedes contarnos de ella? Bueno es una yegua la tengo hace no mucho súper cumplidora no sabemos realmente hasta dónde va a llegar pero es que todo lo está haciendo bien. Ya el otro día aquí también en el RACE hizo su primera prueba de 45 la segunda manga y súper bien así que nada continuaremos con ella y hasta donde llegue una buena yegua seguro. ¿Qué planes tienes para esta temporada? Pues ahora a corto plazo voy a Eras de Eras Maeza y luego ya probablemente volveré a Eras también que hay otros otros concursos o sea que intentar ir por el norte que hace más fresquito. ¿Y a largo plazo tienes algo preparado? Bueno preparar bien campeonatos de España con Belayo y los potros que están haciendo muy bien su edad pues sí ir manteniéndolos en esas pruebas y eso es un poco lo que haremos. ¿A este concurso se lo has unido con esta yegua o has traído a más caballos? No he traído caballos jóvenes de Alejandro Entre Canales que han corrido la verdad que sus pruebas bastante bien y Oprah hoy para el gran premio y ya está. Genial pues muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias.